¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos al mundo de Kini! ¡Hola, hola! Amiguitos, el día de hoy estamos aquí a sobrevivir al tsunami, ¿verdad que sí, Kini? ¡Sí! Sí, así que, amiguitos, miren, ya me va a empezar una partida, así que, ¿qué creen, amiguitos? ¿Creen que la pasemos o no? ¿Tú qué crees, Kini? Yo creo que sí. ¡Sí! Y miren, aquí ya cambió nuestra skin, ya ganó, amiguitos. Nuestra ropita, así que vamos rápido, amiguitos, córrele, córrele, tenemos que subir. ¡Kini! ¡Ay! Muy ya, venitos. ¿Viste, Kini? ¡Aquí, mero! ¡Aquí! ¡Ay, que no nos empujen! ¡Mira, Kini, nos están empujando! ¡Miren! ¡Uy! Muy apenitos, amigos, alcanzamos aquí a subir, ¿verdad que sí, Kini? ¡Sí! ¡Miren! ¡Ahí vienen los tsunamis! ¡Qué miedo, Kini! ¡A mí sí me da muchísimo miedo el mar! ¡Me gusta muchísimo! ¡Ya perdó la amiguita! ¡Pero me da miedo! ¡Mira, ya perdí a la amiguita! ¡Es que, miren, amiguitos, estamos todos amontonados! ¿Verdad que sí, Kini? ¡Mira! ¡Oh! ¡Pero así lo logramos, Kini! ¡Mira, las puntitas del árbol sobrevivieron! ¡Miren! ¡Solamente las puntitas! ¡Mira, una amiguita, Kini! ¿Ya viste? ¡Allá se quedó en la puntita del árbol! ¡Muy apenito sobrevivió! ¡Pero si viene una ola, ya se lo lleva! ¡Ah, no, mira! ¡No, sí, Kini! ¡Muy buena técnica del amiguito! ¿De verdad que sí, Kini? Y miren, amiguitos, nosotros aquí nos cambiamos de skin. ¿Qué tal nos vemos? ¡Miren, Kini, qué bonita quedó! ¡Miren, con sus chonguitos y su ropita! ¡Ahora qué se quiere! ¡Ya, atenta! Atenta, porque ya va a empezar. Así que, amiguitos, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder vivir. A ver, ¡rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacia dónde están yendo? ¡Hacia una lanchita, Kini! ¡Ah! ¡Rápido, una lancha! ¡Rápido! ¡Ahí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Miren, Kini, cómo te ves con los chonguitos! ¡Qué hermosa! ¡Rápido! ¡Vamos, rápido, rápido! Tenemos que aquí ir esquivando todo esto. ¡Ay, viste! ¿Viste cómo lo hacemos? ¡Pero qué pasó! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, vamos! ¡Miren qué padrísimo, amiguitos! ¡Miren, aquí nos vamos divirtiendo! ¿Ahora que sí? ¡Chocamos! ¡Chocamos con esa madera! ¿Ahora que sí? ¡A ver, ya se va! ¡Tenemos que ir! ¡Ahora vamos a alejar poquito y... ¡Ah! ¡Tenemos que llegar aquí! ¿Verdad que sí? ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Ay, luego! ¡Ay! ¡Nos hundimos ya a los últimos, amiguitos! ¡Así que! ¿Y luego qué pasa o qué? ¡Ya ganamos! ¿O qué? ¡Mira, todavía! ¡Ahí andan unos amiguitos todavía! ¡Que se fueron con la lancha! ¡Se fueron con la lancha! ¡Mira! ¡Y ahora qué es lo que tenemos que hacer! ¡Ahora va a empezar! ¡Ay! ¡Ya ganamos! ¿O qué, Kini? ¡Ya, verdad! ¡Se me hace que ya ganamos! Y miren, en seis segundos ya va a empezar la siguiente partida. ¡Así que vamos a aventarnos! ¡Uy! ¡Yupi! A ver, vamos a ver qué es lo que sigue, Kini. ¿Qué crees que sigue? ¡Ay, miren! ¡Qué agresivos! ¡Ay! ¡Nos quedamos ahí! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Así que vamos hacia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué es eso, Kini! ¡Muy apenitas, Kini! ¡Muy apenitas, Kini! ¡Ay! ¡Para sí lo alagramos, amiguitos! ¡Mira! ¡Ay, mira la monita que estaba ahí! ¡Esta, mira! ¡Al lado de nosotros! ¡Uh! ¡Mira que tiene una luna y unas trillitas! ¡Qué hermosa, qué hermosa, preciosa! ¡Estamos hermosa, Kini! ¡Eh! ¡No te entendí, Kini! ¡Miren, amiguitos! ¡Qué tal, miren! ¡Sí vamos ganando, Kini! ¡Sí somos buenas, yo creo! ¡Somos pro, Hacker! ¿Tú qué crees? ¿Eh? ¿Hacker? ¡Hacker! ¡Oh! A ver, ¿y luego qué tenemos que hacer ahí? ¡Hay que esperar! ¡Ah! Mira, aquí hay como que un plano de construcción! ¿Ya viste qué es lo que irán a hacer aquí? ¿Un parque acuático? ¡Oh! ¡Qué padrísimo! Mira, porque ahí está la grúa que iba a construir algo ¡Qué padrísimo! Mira, Kini, qué hermoso tu traje ¡Qué padrísimo! Mira, amiguita, qué guapa ¡Amiguitos! Amiguitos ¿Qué pasó, Kini? Ya no nos hiciste orden ¡Ah! ¡No, no! Hay que darle rápido, rápido, rápido para que no nos dejen a matar Ahora sí, ya va a empezar ¿Qué es lo que sigue? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¡Ay, rápido, Kini! ¡Uy! ¡Aquí mero! ¡Vámonos hacia arriba! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Rápido, rápido! ¡Ay, espérame! ¡Bien, amiguitos! Muy apenitos alcanzamos a subir ¡Ay, ¿hacia dónde más? Mira, Kini Vamos muy, muy arriba, amiguitos ¡Ay! ¡Listo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Y ganamos! ¡Mira! Kini ¿Ya viste esas olotas? ¡No! ¡A ver si no nos matan, amiguitos! ¡Qué! 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 ¡Nos quedamos a nada, Kini ¡Que nos mataran! ¡Nos habíamos quedado en ese bloque! ¡Mira! ¡Nos habíamos quedado en el bloque de abajo! ¡Ya viste! ¡Oh! ¡Eso estuvo extremo, Kini! ¿Te imaginas? ¡Ay! Y no nos tenemos que caer porque si no nos pueden salir ¡Tiburones, Kini! ¡Nos comen! ¡Qué miedo! ¡Yo no quiero que me coman! ¡Ja! ¡No seas agresiva! ¡No a la violencia! ¿Verdad que no? ¡Sí! ¡Miren! ¡Ahora sí! ¡Yo no hecha confeti! ¡Confeti! ¿Verdad que sí? ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver qué es lo que sí! ¡Ay! ¿Ahora qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¡Ir a la casita! ¡A ver! ¡Vámonos hacia la casita rápido a ver! ¡A ver si hay algo! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a venir, Kini! ¡Lo logramos! ¡Pero híjole! ¡Se me hace que va a venir! ¡No se me viene al pino! ¡Sí! ¿Le damos al pino o qué? ¡Sí! ¡Vamos a darle al pino! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡A la puntita! ¡A la puntita! ¡A la puntita! ¡Listo! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Híjole, Kini! ¿Crees que llegue? ¡Sí! ¡Le intentamos! ¡A ver! ¡Una! ¡Una, dos, sí! ¡Tres! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Muy bien, Kini! ¡Muy apenitos! Amiguitos, mira, se quedaron muchos amiguitos ahí en la punta de los pinos estos. ¡Y! ¡A ver si sobreviven! ¡Uy! ¿Qué crees? Si nos mataron una ola es porque se subieron. ¡No, mira! ¡Ay! ¡Ahí venía una ola! ¡Se salvaron! Porque ya se veía ahí que venía una ola, Kini! A ver, vamos a ver ahora qué es lo que sigue. Esto está muy divertido. ¿Desde cuándo queríamos jugar, amiguitos? Este jueguito porque está súper padre. ¡Te da miedo! ¡Te da adrenalina! ¿Verdad que sí? Mira, aquí estamos todos los amiguitos. A ver, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? A ver, rápido, Kini. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay que buscar unas escaleras o qué? Rápida, rápida, rápida porque viene el agua. ¡Ay, sí! ¡Ay, córrele! ¡Se trabó esto! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No, no, no, no! ¡¿Qué fue que subió esa polaquina?! ¡Ay, amiguito! Es que... ¡Ay, amiguito! ¡Que no le brinques! ¡Que le brinques entre las escaleras! ¡Te vas a caer! ¡No! Es que los amiguitos, Kini, me estaban empujando. No me dejaba subir, pero ya Por fin, a ver ahí Y luego nos vamos ¡Ay, no, no, no! ¡Amiguitos, no! ¡Ay, la amiguita no se empujó, Kini! ¡No, qué malo! ¡Qué malo! ¡Vámonos a jugar! Vamos a jugar antes de que empiece una partida ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, upi! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! Sí, da miedo, amiguitos Enmarquen que si te sale un tiburón O te sale un cocodrilo ¡Me molestaron! ¡Qué miedo! Pero está bien padrísimo Y andar jugando entre las olas ¡Caí! ¡Caí, caí! Mira, aquí por nosotros estamos jugando aquí Al parkour que hay aquí afuerita En lo que empieza el siguiente jueguito ¿Verdad que sí? ¡Está súper padre! ¡Dale, Kini, gana de nada y vamos a empezar! ¡Ay, mira! Dice algo de tiburones ¡Oh, Kini, no! ¡Espérate! Dice algo de tiburones ¿Qué, qué, qué, qué? Vamos a saltar ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! Muy bien, ya saltamos ¡Ah, mira! ¡Kini, ahí hay tiburones! ¡Mira! ¡No! ¿Viste eso? ¡Oh, mira! Y el tiburón se quiere subir Pero no puede, ¿ya viste? ¡No, mira! ¡Sí se anda subiendo! ¡Se va a comer a la amiguita que está ahí! Amiguita, quítate de ahí Porque te va a comer el tiburón ¡Mira a la amiguita! ¡No! Quiere correr hacia el tiburón, ¿viste? ¡Oh, mira, Kini! ¡Uy, amiguitos! Yo que les acabo de decir Que le tengo miedo a los tiburones ¡Es la tiburón! Y salen muchos ¡Mira cuántos hay! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No! ¡Qué miedo, amiguita! ¿Cómo que cuatro? ¡Vente al otro! Ya no voy a poder dormir ¡Vente al otro! Mira, ahí se ve Uno, dos, tres y cuatro Y nada más los que se ven por arriba Ahora los que estarán en el fondo, Kini ¡Qué miedo, Kini! ¡Qué miedo! ¡Yo ya no quiero estar aquí en el agua! ¡Córrele! ¿Hacia dónde? ¡Nádenle! ¿Por qué nos dejaban aquí en el agua, Kini? ¡Mira! ¡Nádenle, nádenle, amiguitos socios! ¡Qué, mamito! ¿Qué estás haciendo para lejos? ¿Eh? ¿Para todo lejos te estás haciendo? Me estoy llenando Voy a intentar subirme aquí al... Este pino porque yo no quiero Que me vaya a comer un tiburón, amiguita Yo estoy muy joven para morir ¿Ahora qué sigue, Kini? ¡Uy! A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Ahora qué es lo que tenemos que hacer? ¡El de las lanchas! ¡Rápido, la lancha, la lancha, las lanchas! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Amiguitos, córrele, córrele! ¡Ay, córrele! ¡Ahí! ¿Y luego? ¡Es que ya se la ganaron! ¡Es que no se sentaba la monita! ¡Órale! ¡Pum! ¡Por ganármela, pues sí! ¿Para qué me la ganan? ¡Ah! ¿Viste esa maniobra, Kini? ¡A ver, vamos! ¡Córrele, córrele! ¡Ay, vámonos! ¡No! ¡Ay, va hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Dale! ¡Híjole, Kini! ¡Se me hace! ¡Que ahora sí! ¡Para la lanchita, para la lanchita! ¿Qué pasó? ¡Es que se mueve esto! ¡Es que tú la miras! ¡Yo la muevo! ¡Está difícil! ¡No! ¡Ya me mataron! ¡Rápido a los huequitos! ¡Rápido a los huequitos! ¡A ver, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Vamos a intentarle una vez aquí! ¡Ay, ya va a empezar en 20 segundos, Kini! ¡Ay, está muy rápido! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Córrele, cárrele! ¡A ver, vamos a intentarle! ¡Una vez y tres! ¡Uy, uy! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos caímos! ¡No, ya pasó! ¡Ay, amiguitos! Estuvo bien padrísimo estos jueguitos. ¿Verdad que sí, Kini? ¡Sí! Este video. Así que, amiguitos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. ¡Verdad que sí, Kini! ¡Ay, es que este se mueve todo! ¡Mira, me matan! ¡No, me matan! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! Mira, aquí ya lo lo logramos. Estuvo bien padrísimo, amiguitos. Jugar este video. Ojalá les haya gustado muchísimo. ¿Verdad que sí, Kini? ¡Sí! ¡Hola, sí, Kini! ¡Sí! A ver, vamos a seguir subiendo las escaleras, amiguitos. Y a llegar hasta allá, hasta arriba. ¡Ay! ¡Uy! Y miren, amiguitos, sí lo logramos. Aquí nos vamos a quedar con los amiguitos. Miren, una... Se bubeó a la amiguita, ¿ya viste? Y así quedó ahí arriba. ¡Uy! Miren, amiguitos. No puedo, amiguita. Ya falleció. Sí ganamos. Ya falleció. Así que, amiguitos, denle muchísimos likes a este video para que se queden. Sí. Si les gustó muchísimo. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Y nos vemos hasta en un siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!